Hola, ¿qué haces? Soy DQ, vamos a ver qué noves han puesto hoy, voy un poquito a ciegas Showtime de la Liga Bueva Mexicana, no No dejan sorprendernos, eh, Konami Con una habilidad Pay2Win para Brunetta, bueno, bueno, interesante, interesante Vale, vamos allá, login bonus, tirita gratuita Eh, Dobik, ah, mira, del... El Play of the Week de la semana, siempre se me olvida que los jueves, tres jueves seguidos se van a regalar un Play of the Week Eh, tiene una pinta, a ver si es cazagoles o como lo han puesto, vamos a echarle un vistadito Empezamos por ahí, a ver si os parece bien, bueno, por ahí no, porque no está, venga, broma, broma aparte Eh, tenemos a Quiñón, espero que sea cazagoles, vale, un juego rápido, no está mal ¿De cuánto es la caja? 100 jugadores y 4, bueno, 4 destacados Konami ha cambiado el chip, eh, normalmente era a cada 50 destacados Eh, o sea, cada destacado, perdona, 50 jugadores 4, que mal lo explico Cada jugador destacado venía con 49 de basurilla y luego unos cuantos de esto Bueno, vemos a Angulo, extraterlateral del Tigre, es defensivo bastante interesante Con empuje además, eh, ojito, eh Quiñones también con empuje A potencia de tiro, dato físico, bueno, bueno, no está nada mal, eh Andrada, portero ofensivo Habrá que ver qué números queda, probablemente quede muy, muy potente Por otro Monterrey, que tenemos aquí a Bruneta Juego de huecos, este es muy bueno, temprano de huecos, es muy bueno Sí, es verdad que le faltan cosillas Pero, bueno, viene el pase visionario, eh, no me acuerdo realmente qué habilidad era esa Eh, pero, bueno, 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 Chemi y Foyarín, a ver si este le han subido un poquito las habilidades, las estadísticas Y tenemos a Tiago Volpi, buen portero, Angulo, Mena, Rotondi, Alvarado Huerta Es una, es una buena caja, es una buena caja Recomiendo, a mí hay más gente Eh, barra, recomiendo tirar, no No recomiendo tirar normalmente, si eres un Uno de los que juega equipos temáticos Como el de la Liga Mexicana Es una buena caja, cuatro destacados O sea, perdón, cuatro show times Eh, en una caja de 100 No, nunca se ha visto eso Nunca se ha visto eso, bueno, con los de Japón Habían hecho algo parecido Eh, y son jugadores fuertes, eh, que están Van para equipo top, uf, discutible ¿Cómo puede competir este Quiñones con un Mbappé? No, porque no tiene equilibrio Pero con un Lautaro Podría ser, podría ser, eh Podría ser Muy, muy curiosa esta caja Me parece, me parece interesante Me parece interesante Vamos a tirar la tirita gratis, va A ver que, que nos sale Nada, bueno, sabéis que si no se pone la E de colorines Pues nada, tenemos a Vázquez, bueno Una pena, una pena Vas a engrosar la lista del paro Pues nada, una caja interesante Curiosa, a ver si Konami Yo creo que es porque no es una Una liga europea Pero me parece también mal, eh Porque debería hacer eso para todas las cajas Me parece muy buena idea Yo creo que la gente tiraría más Si pusieran cajas así Con las de un jugador cada 50 Ya se demostró los big times Que Que la gente le gusta más tirar Obviamente le gusta más tirar A algún sitio donde se pueden dejar 50 euros Asegurarse un jugador Que no 150 Y asegurarse dos que no te gusten Y uno que sí Es complicado, eh Es complicado Así que nada Bueno, vamos a ver Quería ver primero el El Girona Pero bueno Vamos a dejarlo para el último Para dejarlo Enclochadito hasta final Tenemos Fernan Torres Como era de esperar Keep shot control Ahora veremos cuál es Con acuero Bloqueador para Magallanes Y Welder con remate al primer toque Si estos son los destacados No pinta muy buena pinta No pinta muy buena pinta Es que hoy estoy hablando espectacular, eh Dijo, para que así con un poco maldito Estoy mejor Pero aún no estoy todo bien Ferran Torres Sala móvil Con empuje para Celia 195 La verdad es que a Konami le gusta mucho Ferran Torres A mí no me gusta tanto Instinto delantero Recordemos que se activa el empuje Solo si está en letra A o B ¿Vale? Así que si está A es más 3 Si está B Pues todavía no he descubierto Si es más 1 o más 2 Seguro habría que ver a Rudiger y al otro A la Chelsea a ver cómo están Número interesante Buena afinización Buena actitud ofensiva Buena aceleración Pueden jugar de todas las posiciones ofensivas De interior Muy interesante A mí personalmente No me acaba de Es como un jugador muy grande Como que no sé No sé qué tiene Que no me acaba de funcionar Obviamente la versión que tengo No es esta tan potente Pero bueno Magallás Ya es un jugador bueno Esperemos que le hayan subido Exacto Bueno, bueno, bueno Actitud de vencido 94 Konami Se ha sacado la chorra aquí 94 Entra 92 Agresiva 88 Un precio ofensivo Pase 72 Contra el balón 64 Bueno Le faltaría un poquito Contra el de balón Velocidad de acción Está ahí más o menos Como esperaba Mucho atento físico Mucho cabeceo Sirve para rematar los corners Marca gente Retra bloqueada superior De área Muy top este Magallás Para los que no tengan Ya un defensa Los que vengan Con una cuenta nueva Si Ahora me voy a sentir Aguita gratis Imagino que sí A Marta Alvili Sin abrirlo Ya digo que no No me va a gustar 82 en desviar Bueno Es mejor de lo que pensaba Desviar lo tiene un poquito bajo El resto 85 en todo Y 2 en 90 Cumple Está también Si tiene una cuenta nueva Va a funcionar Si Ya tienes el equipo montado No sé si está escuchando Ya lo han podido más fuerte Tenía el micro un poco alejado Para una cuenta nueva Bien Para cuenta temática Bien Para cuenta top No No creo que llegue Okafor Es un jugador interesante Lo tengo en el del Milan No sé si el que tiene El jugador de huecos Miren cuando hace la manga Elástica Contra la suela Encima no se lo puede poner Croquetilla Jugar interesante Para plantilla temática Tiene Es de acción 96 Qué animada Es de acción 83 Media punta Muy muy rápido Puede jugar de interiores También quizá No les enteraría nada más Jugar en las bandas Al ser tan rápido Equilibrio Por ahí Andalos 80 Regate Está bien Es una buena carta Ahora veremos la caja En principio una caja Que no llamaba nada Por los nombres Pero bueno Hay buenas piezas aquí Carvajal lateral Ofensivo Como viene Es habitual Un tío muy rápido Con buen centro Vamos a ver si viene Pase cruzado Viene con pase cruzado Renata el primer toque Finalización no tiene Cabeceo 70 Salto Meh Bueno Lateral ofensivo Tiene buenos números de defensa Pese a ser ofensivo Me gusta Para los que ya usen Ofensivos Y resistencia 90 Yo creo que les va a gustar Este Carvajal Wendel Lateral ofensivo Muy rápido Bastante similar a Carvajal Vamos a ver las habilidades Pase a ir cruzado también De defensa No le vemos Lo mismo que metió un gol Le han puesto Renata el primer toque Viene en 63 Tiene salida balón buena Vamos a ver Comparado un poquito así A ojo con Con Carvajal No sé Me gusta más Carvajal Pero bueno Blajovic A ver que tal Hombre de área Afinación 91 Ya sabemos Un troncazo arriba Contrato físico 90 Es el jugador De 90 actitudes ofensivas Prácticamente No es un jugador Extremamente rápido No se gira bien Pero es un valor Que Perdón Es un jugador Donde el valor Lo tendrá En pegarle triangulazos Y aunque no es un cazagoles Es un hombre de área Tal como la recibe Enchufarla Si tendrá Remata el primer toque Espero que tenga Y para con Rosca Remata el primer toque Aquí está Es un jugador De una especie De drop Va no mucho Contrato físico Va a costar tumbarlo No es el típico Que empareja Yo que sé A Delic Con Mbappé Y en carrera Obviamente Mbappé es mucho más rápido Pero Delic Se la quita Por contrato físico A Balajovic Por contrato físico Va a haber mucha igualdad Va a haber mucha igualdad Así que Bueno Curioso como mínimo No sé si yo Si da para top Pero bueno Ahí está Ese tipo de jugadores A mí no es lo que me gustan Diego Jota Enganche Un feyarín Es el tipo de jugador Que tiene 80 En prácticamente todo Pero luego No se especializa en nada A mí No me acaba de convencer Sí que tiene una pisadita Neymar Croqueta elástica Contro con la suela Remata el primer toque Pasa el primer toque Le han trazado buenas habilidades Además viene con agresividad Así que va a robar Balones arriba Quizá Lo que más le perjudica Se le enganche Pero Bueno Habría que verlo De extremo Juraría que se desactiva De interior A ver Finalización 85 Pase 74 Yo lo usaría de extremo De extremo Por la izquierda Con la pierna derecha Puede dar bastantes problemas Diego Jota Arturooglu Ya lo vemos Sí Mucho regate Mucha velocidad de atracción Mucho equilibrio Me gusta Me gusta La liga turca Está empezando a tener Buenas fichas La liga turca Pasa el primer toque Regata el primer toque Tira la larga distancia Tira después Con rosca Croqueta Con la suela Más lástima No tiene elástica Pero viene ya Viene ahí jugador de huecos Amado Arturooglu De interior izquierda En este caso Para activar el jugador de huecos Ser extremos No se activa Muy buen Muy buena carta Me gusta Me gusta No me lo esperaba Que estuviera tan potente Bryce Méndez Vamos a ver Jugador de huecos Medio centro Puede jugar de media punta Y de interior derecha No tiene defensa Así que yo lo usaría Más de media punta Interior derecha Aprovechando la finalización Y el pase Muy buen control de balón A ver como va dando habilidades Anda justito Pero Tiene base cruzado Remate primero Que tira la larga distancia Disparo con rosca Yo lo pondría Asturdo En banda derecha Yo pondría de interior derecha Me llama mucha atención No es un tío rápido Había que probarlo De media punta En el lado izquierdo Si voy a ver Por ejemplo Con dos media puntas A la izquierda un diestro Y a la derecha un zurdo Bryce Méndez me gusta Me gusta Para mí los jugadores de huecos Ahí está interesante Zurgowski Creador de juego Con empuje también Actitud ofensiva Finalización Aceleración Así se queda un poquito corto Que es de 4 estrellas No es de 5 Tiene defensa Dentrocampista Ah es que es un media punta Con defensa También puede jugar Centrocampista Es como un centrocampista Con tiro Una especie de Enzo Fernández Algo así La versión anterior Era de área Pero Mucho tiro Para un centrocampista Y mucha defensa Por un media punta Así que Un juego un poco polivalente No sé si van a acabar De funcionar Esos jugadores así Híbridos No sé yo No son los más usados Habilidades Tiene pocas Tiene tiro a la distancia Remate el primer toque Pasa en profundidad Tiene pocas habilidades Pero las que tiene Son las que Las que parece Va a funcionar De media punta De centrocampista No tiene Para Para quitar balones Muy curioso Muy curioso Este Zurkovski De media punta Interesante Pues mira Resumen de la caja Una caja que a priori Parecía un puto mojón Pero Uno por uno Vas viendo Y tienen cosas Tienen cosas Va a funcionar O sea ¿Vas a sustituir A uno de tu plantilla Top? Probablemente no Pero Son interesantes Sabéis que aquí Abogamos por Por la diversión Por encima del Competitivo Tenemos un vídeo Último El último vídeo Ha calado bastante hondo Espero que Que lo hayáis visto Lo recomiendo Porque está muy interesante ¿No? De cómo divertirse en el fútbol Por encima de De la frustración Que ocasiona a veces Con lo mal que está el juego Y el Jalandicap y todo eso Y ¿Qué más tenemos aquí? Esta cajita ya estaba Tenemos un vídeo Recordamos Antes de pasar A la revisión A la revisión Del Del Girona Un análisis De cuáles son Los mejores jugadores De esta caja Por un pro player Nosotros hacemos Simplemente revisión Y análisis De sus comentarios Y Tenemos también El análisis De los De los De los negativos Que ya están acabando Así que Revisadlo bien Revisadlo bien Tenemos una tirada Ah sí Eso lo haré al final del vídeo Para no estar Spameando aquí Y vamos a ver Si tenemos A Dobik Delante centro Cazagoles Bien Aceleración Mal Equilibrio Mal Iniciación Bien A ver que tiene Empuje En definitación Control de balón Potencia Tiro Contrato físico Pues es una especie De lo que hemos dicho De Vlachovic Pero mejor Porque es cazagol Y se va a desmarcar Mucho mejor El El Ucraniano Aquí Va a funcionar bien Si Y al final Vamos a montar A plantilla temática El Girona Pues queramos o no Nos están aquí Nos están aquí Dando Dando cosas Cosas Interesantes Pues Pasa Primero toque Renata Primero toque Finencia Acrobática Tiro a larga distancia Ascendente Bicicleta Pues alguien la quiere Cabeceado Superior Atrasado Tiene Es un tropasito Es un tropasito Si 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 Tiene muy poca resistencia Me sorprende Quizá poderlo delantero liberado Para que juegue en play O en PC Pero es un Es un tropasito Es pegarle el triangulazo Y antes de que la reciba Cuadrado Y para adentro Tiene remata El primer toque Además Es menos visto Tiene para la pared Daís la pared Porque a veces Bueno Ni voy a decir que no se es marca Pero a ver Tiene buena actitud ofensiva Los dos de campo Daís la pared Al extremo Al media punta Y Y le pegáis el triangulazo Y lo que decimos Antes de que la reciba Cuadrado Y gracias a su A su gran contacto físico Como no tiene equilibrio Pues puede funcionar Nada más Lo probaremos Esta semana que está Nada A ver que tal Que tal está Y Que más Que más han puesto Vamos a ver En el de Mi liga Ya que hemos promocionado El modo mi liga Eh Mira 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 que han puesto Mira Mira que han puesto Ahora vamos a ver Los eventos Al final han puesto Lo de la Lo de la Como se dice Como se dice La liga catarista Vale Me dejo dentro Viendo la cara De Rodrigo Este Mira Este Rodri Muy bueno Muy bueno Tiene el pase Mancoso El pase de inflexión Que creo Mira creo que es el que tenía el otro Que significa que en segundas partes Hace los pases con mayor precisión Si vas empatando O perdiendo Vale Esto Es un jugador que yo recomiendo siempre Canjearlo Yo lo tengo este Pero mira Tengo 262 mil Así que me merece la pena Canjearlo Para plantillas temáticas Lucas Hernández Este Lo quiero probar Este me quedé sin ganas de probarlo Es una buena manera de probar jugadores Eh El resto Este Este cual es Es el enganche No No, no, no El enganche no lo recomiendo Sekigawa está bien Pero para plantilla temática Si estáis haciendo algún Mira yo estoy pensando Hacer una Una versión japonesa Pero creo que lo tengo Sekigawa este Lo tengo en esta cuenta So me voy a ver cuál es Es el de Ari Aria aún Bueno Si fuera el protector nuevo Eh Interesaría Eh Yo el linton este no lo conozco De Ari Aria Media punta No, anda mal perro Sobre todo Juegos destacados Está muy bien Este que pone Konami Para probar 10 partidos Solo en el modo de mi liga No se puede jugar en división Ni nada Es para que la gente Que no tiene jugadores Pay to win Vea Que realmente el cambio No es tan grande Es un poquito de De humildad No De usar este jugador Y no vas No todos los pases que da Y que números tenía Ya le he dado Y ya no pongo los números que tiene Tiene números muy buenos En pase Es un MCD Que roba muchos balones Pero sobre todo se especializa En dar pases Es la versión de la final De la Champions El Rotary este Es una versión especial Que sacaron Yo lo tengo Por eso digo que lo conozco Y Y es un poco de humildad Porque te pones tú ese equipo Crees que vas a Crees que vas a romperlo Todo Que vas a meter todos los pases Y te das cuenta Que realmente Las de las Pay to win No son tan rompedoras Sin manos Lo que decimos siempre No valen De mucho Y vamos a ver ahora Si los eventitos A ver si han hecho En modo torneo Lo dudo Pero esperemos que sí Contra la guía Empezamos European Clubs Más y tiradita Los Pots Vamos a ver Algún día acabaremos Que son Entramiento Entramiento GPS Nada En este nada Acumula 3000 puntos Va a llevar 60.000 De experiencia Y 70.000 GPS Calderilla Konami Mexican Clubs Interesante Aquí viene a tirar los Pots Vale A ver si ahí viene algo más Viene Un boleto De la Liga Mexicana Y la tirada A los Pots Ya está Play the Week Vale La gente que está empezando Y no tiene Jugar Play the Week Que me ha llegado mucha gente Del disco ahora sí Hacer esos eventos No hace falta ni que los juguéis Ponéis la máquina a jugar Y os ponéis a hacer otras cosas Y ya está El evento Asian Cup Qatar Van a hacer modo torneo O van a hacer evento De marca un gol Marca dos Marca tres Vamos a ver Escoge uno de los equipos Vale Suma 5 puntos o más Gana un partido Gana un partido Gana un partido Gana un partido Recompensa por primera vez Bueno Da bastante GPs No da monedas el fútbol Que es lo que todos queremos Lo que no me queda claro Si te obliga Te obliga Yo creo que te Te obliga a coger una selección Vamos a coger Japón Oh jiquito eh Hong Kong Sigue sin tener Sin tener bandera Vale Japón Participamos Pero yo creo que te va a dejar Poner Te va a dejar alinear De otros De otros Selecciones Vamos a ver Estrategia Ah pues no Mira Te clavo aquí Lo bueno es que no tienes Que tú seleccionarlos Vale Pues está bien Está bien Está bien Así no hay que invertir No mi duda era Si te iba a obligar A meter jugadores De De los que te han salido De las cajas O puedes usar Cualquiera Podías usar los de Vietnam Ahora veremos el evento Contra jugador O jugador Contra jugador A ver que Cuáles son los requisitos Me gusta A mi Estos 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 tipos de eventos Me gusta Y el modo Es una especie de Mi liga falso Vale Es como hacían las simulaciones Esa que hacían antes Del torneo offline No es un No Es como un calendario Vamos a ver aquí O sea que les costaba Hacer un dibujo de un torneo Y montar Versión torneo Pero bueno No se Conami sigue haciendo O sea Realmente No hay tanta diferencia Solo una diferencia De concepto Y de ganas de esforzarse De Konami Y de montar un modo torneo O hacer esto De gana un partido Gana dos Gana tres No se Al final no se Si te obliga A jugar En una dificultad En concreto O a subiendo Escalando A medida que No me queda claro Habrá que leerlo Habrá que leerlo Y me da un poco De pereza Es interesante Leerlo todo Aquí opciones de evento Ah no Mira Escoges tú la dificultad Así que Mira Que no quiere jugar Se lo Bueno Se lo pone en Alevín Mete dos goles Y desarmando Aunque creo que la última vez Ya no funcionaba Porque la IA Era hasta en Alevín Te quita el balón Y te metía goles Bueno pues ahí tenemos El evento De la ASEAN Qatar Para conseguir Jepesitos Y entramientos Y aquí veo cosas Bueno cosas Porque no he hecho los eventos Básicamente Tenemos de la liga mexicana Contra personas Vamos a ver si vienen Los 50 Bueno ese fútbol de rigor Tres entrenamientos De habilidad Lo vemos bien Unlimited Que esperemos que vengan También 50 moneditas Aunque conociendo a Konami No sé No sé que le pasa ahora A Konami Que se ven muy torrancios Tío Bueno pues este es el que No da moneditas Y este es el que Vamos a ver las condiciones En este evento Usarás un equipo Participante De la ASEAN Cup Detalles Lo mismo Pone lo mismo Gana un partido Gana un partido Aquí dan moneditas Bueno aquí hay moneditas Vamos a Aquí habrá gente Para jugar Vamos a ver Pasará lo mismo Te obligará a coger Un equipo Pero yo creo que Te va a dejar Meterte cualquier otra Selección asiática Vamos a verlo Que el ontía Dijo una cosa Y luego Decir A ver si Mira 13 de los japoneses Y Quiero ver Quiero ver si me deja poner A ver si alguno Me deja poner alguno Está ordenado Por recibirlo Vamos a ver Donde están los amigos Ah no mira Pues solo Té japonés japoneses Bueno Al final te cede La plantilla De GPS Gana y completa Así que No yo pensaba Digo Los jugadores estos Que te dieron Estos de aquí Los Estos de aquí Lilas Que no se como Categorizarlo Pensaba que era Para el evento Este Ni pero Ni para el evento De la IA Ni para el evento De A menos De esta semana Funcionan Así que Vamos a ver Si Rudier Está en B Está en C Así que No se activa El No se activa El El empuje Y Palmer Está en C Así que tampoco Podemos ver Si se activa En B Cuanto es un máximo Es uno más dos Simplemente Por curiosidad Pues nada Podéis usarlo Vuestros jugadores japoneses O de la selección Que queráis O os van a dar Como si viene siendo habitual Toda la selección de GPS Así que bueno Esto Creo que es la mejor Lo mejor para todos Para no tener que montar Plantillas temáticas Y no tener que subir Esos jugadores Que la verdad es que Son bastante mierdas Renuevan el evento Cooperativo Han quitado Son capaces de haber quitado Los 50 moneditas Son capaces de haber quitado Las 50 moneditas Gracias Konami O sea Konami promoviendo El jugar cooperativo Y lo quita Y luego queda este De la Qualifiers Que me quedé A medir Tengo que hacerlo Vale Así que Bueno Revisaremos Las notas de prensa Porque había cambios En el gameplay Pero yo creo que eran Eran correcciones Vamos a ver 25 Luna 2 3 3 0 Revisad Las otras Se ha revisado El cambio De las monedas El cambio de precio En las monedas Que será un país Así En Ucrania Y México Pues si estáis ahí Afectados en PC Y con cuidado Luego con la imagen Y el aspecto A algunos jugadores Vale Había un jugador Bugueado Y ya lo han arreglado Cambios en la versión 3.3.0 Que es la que han implementado Hoy Ya os voy comentando Que no es Praticamente nada El contenido De los packs Se reflejará Directa Inmediatamente Tras la compra Vale Esto que antes Se canjean Uno por uno Y ahora se canjearán Todos los golpes Lo que yo entendí De la nota parche De lo que pusieron Otro día Novedades y mejoras Hemos añadido diversos datos De la liga coreana Licencias actualizadas Hemos actualizado Los siguientes datos Datos de equipo Fotos gráficos Y directores técnicos Uniformes Botas Escudos de los clubes Fondos de prensa Petos de personal De estadio Banderines de corner Esto es lo que todo el mundo Está pidiendo Cinemáticas Y animaciones Narración Oh, narración en coreano Ahora revisaremos eso Datos de la nueva temporada De la liga argentina Campeonato Betson Liga colombiana Japón Liga 1 Liga 2 Hemos realizado diversos ajustes De cada modo En cada modo Y los partidos Con el fin de mejorar La experiencia general Del juego No explican nada Lo que han tenido Vale Correcciones en el tema Del premio juego Se puede cambiar El portero premio juego Revisando ciertas operaciones No sé si es que antes Se podía cambiar Al portero Nosotros lo intentamos No lo conseguimos Y lo han Desbugueado O antes no se puede Y ahora se puede Si se puede Coger el De equipo tailandero Más bajito Ahora alcanzar La casi final Del premio juego Es posible que la animación Del icono del balón Eso nos da igual En el más premio juego No se muestra No se muestra Algunas estadísticas Correctas En packs Si eres un jugador No te va a dejar Entrar Blablabla O jugar el premio juego Después jugar Entramiento Un equipo auténtico Es posible que el lanzador Penalti no se visualice Correctamente Ya te digo yo Que yo tengo Una de las cuentas Que me tira Que me tira Los penaltis Pedri Pero es Pedri Con la skin Del negrito Así que bueno De hecho antes era otro Ya le ponía Joao Félix Y supongo Se me caducó la carta Y ahora sale Pedri Así que a ver Si está bugueado Hay formación errónea En objetivos Usted parte de la versión 3-0 Los objetivos De los partidos Se pueden completar Incluso cuando Opción configurada Es contra Sí Me he dado cuenta De esto Hay objetivos aquí Que imagino que los habrán cambiado Ah no Porque caduca La semana que viene Ahora lo veremos Aquí en misiones Hay algunos de estos objetivos De la IA Que cuando simulas Partidos Te los van sumando Que antes no Simplemente que Si alguien no lo sabía Y que alguien Esto me lo han comentado Gente Que incluso experimentan El juego No sabe cómo se hace Por ejemplo Me queda este No, no Pero dale Juego partidos Y no me funciona Vas aquí Le das a desafiar Al botón de abajo Con la X Y te lleva directamente Al evento En el que se cumple La recompensa En este caso Son con los European clubs Que había que marcar Creo que lleva 8 goles de 18 Vas aquí Vas a participar Tarda la vida en cargar Porque están tomando Todos los menús Uno por uno Muy buena programación Y lo pones en Alevin Mete los 10 partidos Sueltas el mando Y ya está Por eso tenía la dificultad En Alevin Porque justo ayer Lo estuve explicando Yo creo que ahora Ya está todo Yo creo que ahora Ya está todo Y no me dijo nada Vamos a ver Los Rosa Points No creo que lo hayan puesto Nada Hasta la semana que viene Que cambia la temporada Hay Goretzka Esta Goretzka Y nada más Nada más Pues nada chicos He hecho Seguimos Novedades Sin novedades Es lo que hay Y nada Ahora después del ending El que se quiera quedar A ver la tiradita Con C Y el penalti Goleado De premio juego Aquí estaremos Los quiero mucho Como siempre Adiós Si te ha gustado el vídeo Puedes dar tu poderoso like También puedes suscribirte Que es completamente gratis Y si ya estás suscrito Y quieres apoyar Un poquito más a este canal Tenemos el botón de unirse Que se está estrenando En el canal Para tener una experiencia extra En ver los vídeos Antes que los demás Tener unos Unos iconos Un emoticono Muy fachero facheritos Y muchas novedades más Hay tres niveles Que son Pro Siquito La Gravesiña Y Harry Maguire Que es un tonto Para ver el morbillo Habéis venido aquí Ya sabéis que da Hasta el final Para ver el morbillo Si tocaba Si tocaba El de la mexicana Me he visto que no ha tocado A ver si toca Aquí me tocó Van der Bar El del Bar A ver si me tocó No hay ninguno más Vale Es que tengo ya un cacao De cuentas A ver si toca el del Bar Vamos a tirar con C La fe Sabéis que la fe La fe La fe Lo más lindo de la vida La fe El de arriba Es lo más lindo de la vida Mucha fe y pocas nueces Me pasó Le ha pasado gente Lo vi en el disco No sé quién me lo puso Que se ilumina la E de fútbol Te emocionas Crees que te va a tocar Alguno bueno Y luego sale Uno de GF de tres estrellas Así que nada Lo ubicas Vas y lo ubicas Hay packs A ver El de Messi otra vez Han puesto el de Messi otra vez Han puesto el de Messi otra vez Mira por si alguien Ahí te dan once Ah para subirlos Para subirles cuatro mil Entrenamientos No vaya a ser Que Konami Se tira aquí Una locura Yo creo que es el mismo pack A ver si está Pedri La foto de Pedri Yo creo que sí que es el mismo pack Pues nada Si alguien todavía Nos va a gastar dinero En este mes Y quiere hacerlo Pues que sepa Que aún queda Que está el pack Aquí disponible A previsión De que pongan Siguientes packs Imagino ya Cuando pongan Algo de la Eurocopa O algo de la Liga Africana De la Copa Africana No sé La verdad No tengo información La gente me pregunta Yo no me invento las Las cosas Así que no puedo No puedo dar información Sobre eso Sobre cuándo vender los packs Pero bueno Se dice Se comenta Eh Han cambiado el fondo Castolo No me sé el nombre Han cambiado el fondo ¿No? Vamos a Uh Me tiembla el pulso Oye Estoy Estoy Para operar A corazón abierto Pues Nada Ahí va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis No lo han cambiado esto Vale Sigue lo mismo A ver cuándo toca La siguiente vuelta Vamos a ver Pues creo que la semana Dos Uff Estamos en esta vuelta La semana que viene Esta Dos semanas más Para el siguiente Bueno Si no Si Si habéis tirado Todos los penaltis Yo que estudié De viaje Y no jugué Eh Lo tendréis un poquito antes Pero Aunque han quedado Bastante Tengo unas dos Dos semanas No te las quita nadie Estaréis a finales Probablemente haya gente Que esté ya a finales De esta De De este Caje Voy a decir De esta tirada A principios de la otra O estéis a principios de la otra Mejor Pero bueno Eh Nada Chicos Ahora sí Me voy a tomar por saco Me dejo A A mejorar la espalda Estoy un poquito mejor Pero aún Sigue doliendo el asunto Y bueno Voy a descansar Os quiero mucho Y Ah Vale Hemos hecho ya La simulación de partiditos A ver si nos toca Algo los toca La verdad que nos vale Nos vale cualquiera No hay ninguno Especialmente Que nos haga más Más Ilusión que otra Eh Magallanes Ahí está Bueno pues Para la plantilla Temática Hay que compararlo Con el que tengo ya Eh A ver que tal está Pero bueno Viene ya con bloqueador Yo No creo que el que tengo Le haya puesto el bloqueador Así que Guay Bueno No está más Not bad Not bad Not bad